El regreso a clases presenciales en las primarias no genera confianza en las madres de familia, ya que aseguran que los niños no están muy acostumbrados a seguir los protocolos de sanidad. Y lo más probable es que cuando se reencuentren con sus compañeros, sientan la nostalgia y esto hará que quieran abrazarse, estar juntos y jugar a la hora de recreo. Aquí la opinión de los padres de familia. La verdad es que los niños sí quieren regresar, pero no hay vacuna para ellos. Y bueno, en lo personal es que si, por ejemplo, uno no aguanta el cubrebocas o a veces se te pierde o así, pues para ellos va a estar muy complicado. Entonces, yo me esperaría un poco más. Prefiero que siga en casa. Pues creo que está mejor porque así si no le entienden, van y le preguntan al maestro y no sé, creo que está mejor que regresen a clases presenciales. Pues estaría bien, solo que con mucho cuidado. La verdad, porque esta de clases en línea fue muy difícil, ¿eh? Fue muy difícil y los niños no aprenden como siempre. No aprenden como siempre yo. Tengo una niña que es muy inteligente, pero veo que le costó un poco en clases en línea, ¿eh? A veces mejor presenciales, pero con cuidado, pero yo siento que ya. Estoy como que entre sí, ¿no? Porque ahorita con la tercera ola de contagiados de COVID, ahora también los niños son propensos a contagiarse. Y la edad de mi niña es de ocho años, entonces ellos como que todavía no son conscientes de que no deben de hacer algunas cosas que están acostumbrados a abrazar, a darse la mano. Cuestiones en esas en las que ellos, al ser pequeños, no tienen como que todavía esa nueva convivencia con sus compañeros. Van a querer abrazarlos, los extrañan y obviamente es como que una preocupación para mí como madre. Pero, pues sí, también ellos necesitan socializar, pues tener clases normales como también nosotros lo tomamos. Entonces, es como que un poco de controversia, pero sé que vamos a poder salir adelante y pues que nuestros hijos normalicen esta nueva vida que tenemos después del COVID. A pesar de que ya se explicó que van a usar filtros, tomas de temperatura, monitoreo constante y estricta medida de higiene, algunos padres de familia prefieren que sus hijos se queden en casa por un tiempo más, ya que les parece un poco riesgoso el que ellos no cuenten con la inmunización. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. Gracias. 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 Gracias.